El Colegio de Sonora Presenta ¿Qué significa vivir en un mundo capitalista? ¿Cuáles son los efectos en nuestra vida y en el medio ambiente de este modelo de desarrollo que fomenta el consumo, el extractivismo y la acumulación? ¿Cuál es la situación mexicana en este contexto global y en nuestra relación con Estados Unidos? ¿Puede de verdad la sociedad civil iniciar una transformación de nuestras condiciones y destinos? Todo eso será abordado en la conferencia Gangster Capitalism, ¿Es posible la transformación? que impartirán los profesores Noam Chomsky y Marvin Waterston. Noam Chomsky es conocido como el padre de la lingüística moderna. Es un gran politólogo y, según el New York Times, es uno de los intelectuales vivos más influyentes de nuestras épocas. A él lo acompaña Marvin Waterston, geógrafo marxista, experto en los efectos del capitalismo global y profesor emérito de la Universidad de Arizona. Juntos debatirán con nosotros los grandes temas de nuestra región transfronteriza y harán un llamado a la transformación a través de la movilización de la sociedad civil. Esta conferencia, que está coorganizada por el Colegio de Sonora y por la Universidad de Sonora, se llevará a cabo el día lunes 25 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Te invitamos a seguir la transmisión por Facebook Live el día y la hora del evento. Puedes encontrar la página del Colegio de Sonora en Facebook como El Colegio de Sonora o Col Sonora. No olvides seguir este gran evento. El Colegio de Sonora Presentó en la Universidad de Sonora y la hora del evento. Gracias.